Ando buscando muchachitas bien formadas Para saciar compras de macho tus complejos Tanto en contra si te adorne la cabeza Pero te gustan los cajitos de conejo A esto ya no seas la juve que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje, pobre viejo, a Santa Luna Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy